Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Soy Sebastián Santeiros, brujo de magia negra, regreso, ligo, amarro, domino, doblego, el amor de su vida, sometido, rendido, postrado a sus pies como cordero manso, trabajo con el espíritu de la santísima muerte, por medio de ella retiro toda clase de enemigos peligrosos, enemigos perversos y malos que a usted lo quieran dañar, personas que a usted le deban directamente y no quieran pagarle, personas a las que usted le deban y no quiera pagarles, soy espiritista, mentalista, parapsicólogo, tengo mis altares en Colombia, 22 consultorios a nivel nacional en Colombia y consultorio en San Diego, Bajo California, Escondido California. Si usted quiere conocer más sobre Santeiros, marque mi página en internet www.santeiros.com, dele un cambio positivo a su vida, libérese de brujerías, hechicerías y maldades, recupere la persona en el amor que está perdiendo y triunfe, hoy mismo enamore a aquella persona que le hace sufrir, hoy mismo haga que ella llegue a sus pies arrodillado, rendido, sometido, doblegado, postrado y pidiendo perdón de por vida, trabajo magia blanca, trabajo magia negra, trabajo magia roja, magia azul y espiritismo, todo lo que es oscurantismo lo trabajo, por medio del espíritu de la reina de reina la santísima, la niña, la niña blanca, la comadre, la protectora, la justiciera, la equivalente, la equivalente, la santísima muerte, usted que es una persona que tiene problemas económicos, sentimentales o de amor, llámeme ya y le daré solución inmediata, en Colombia, el 320-257-0666, trabajo con el espíritu de la santísima muerte para el bien suyo y de los suyos.